Buenas tardes, soy Juan Pablo Couchot Erices, somos Visión Imagen, un saludo a todos los suscriptores. Estamos acá en Chillán, en la capital de la provincia de Ñubla. Hola, soy Juan Pablo Couchot Erices, un saludo a Visión Imagen y a todos los suscriptores que nos están viendo en nuestro canal de YouTube.